La Biblia ¡Bueno, dale! Ahí está. Estás pelando todo el reloj. ¿Sabés? Bueno. 3, 2, 1... Cámara, acción. Hola, amor. ¿Estás la comida? ¿Estás la comida? ¿Estás la comida? Hola. ¿Estás la comida? Eh... ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está la mañana? ¿Dónde está la mañana cocina? Eh... ¿Qué te queda? Yo me dije... Cámara... Bueno, soy hasta... Fui en el campo... Ahí va. O sea, la ticina y la gente me quedó... Chango... Y bueno, me asociaba... Un huequito... No se sabe la situación... Estaba mal. ...cambiar la plata... ...y estar trabajando... ...y una vez después de charlar... ...y una mañana de mañana... ...no puede ser todo lo mismo... ...síste así... ...y no buscamos trabajo... ...no puede ser irnos a la casa de la plata... ...no puede ser que ya venís de esto... ...no puede ser... ...no puede ser... ...te pasas jugando con esto... ...y hacerlo con tus amigos... ...no puede ser... ...ojo... ...que el... ...que no sale... ...como lo vas a encontrar... ...si no buscas... ...hola... ...qué hace Chango... ...bien, bien... ...¿te lo hago dos noches? ...no... ...más mal... ...esperá, me escuché ya... ...no veis... ...no se veis nada... ...no hace nada... ...no puede ser... ...no hace nada... ...no puede ser...